Yeah, otra vez, el MC Blomer Esto es lo que le gusta a una mujer como ella Cuídala mucho y nunca le falles Atentamente, tu querido amigo Yeah, 2015 Con mucho amor y cariño para todas esas personas Que me han apoyado Yeah, sí Trátala como una dama Dile día a día cuánto la ama Llévale serenata Trata de darle lo que le hace falta Preséntala a tus papás, amigos y conocidos Cuando ella tenga frío dale tu abrigo Abrázala y dile así quiero estar contigo Dale un beso que la lleve hasta el infinito Trata de enamorarla poquito a poquito Dile que ella es lo mejor que tienes en este mundo mundialístico Hazla feliz y dile que sonría porque se ve más bonita Trátala como ella se merece Porque a alguien como ella en este mundo es muy difícil que la encuentres Trátala como ella se merece Dile que quieres estar con ella hasta que el sol se regrese Y de un millón de vueltas en su mismo eje Demuéstrale cuánto la quieres Déjale un mensaje de los buenos días y de las buenas noches Dale detalles, cocínale de martes a martes Escucha canciones de su cantante o rapero favorito No dejes que ningún tipo se pase de listo Dile que sonreír con ella es lo más bonito Hazle un dibujo con su nombre y muchos corazones Dile que quieres muchos a sus papás y que son los mejores Regálale flores, dile que ella es el amor de tu vida Y que nunca quieres que se vaya de tu vida Bueno, todo esto le gusta a ella Amala y quiérale sin ningún límite Yeah Un saludo para todos los que me están escuchando Let's go